Hicimos un concurso para saber qué piensan los jóvenes sobre el país y venimos a contarles que ya tenemos ganados. Como estamos cumpliendo 15 años, hace una semana sacamos un video en el que les pedíamos a otros quinceañeros que nos dijeran sobre qué tema creen que deberíamos hacer un acuerdo los colombianos para tener un futuro mejor. Recibimos muchos videos con ideas muy top como este. La guerra contra la droga no produjo resultados efectivos para desmontar el narcotráfico. Y otros muy creativos como este. Es la protección en la vejez. Y este. Sin embargo, las brechas entre ricos y pobres y entre hombres y mujeres han persistido. Fue difícil tomar una decisión, pero finalmente en el equipo de La Silla escogimos a estos 10 finalistas que saldrán en nuestra página para el especial que haremos de cumpleaños. Luego, el segundo filtro lo hizo la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes que escogió a los tres ganadores según estos tres criterios. Que hubiera definido un tema claro para hacer un acuerdo, su argumentación sobre por qué es importante hacer un acuerdo sobre ese tema y un punto extra por creatividad en el video. Así, los editores de La Silla Vacía escogieron a estos tres ganadores que tendrán acceso a nuestros cursos y una suscripción para ser súper amigos de La Silla Vacía por un año. Y finalmente, la candidata con más puntos y ganadora es... ¿Sabes cuánto dinero se pierde en nuestro país por la falta de honestidad? Además de lo anterior, se lleva un iPhone y un cupo para asistir y recibir un certificado a la clase de Ideas Políticas para Gobierno del Pregrado en Gobierno de Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes. Un curso para pensar el país y la urgencia de construir acuerdos. Felicitaciones a todos y muchas gracias por participar. Aquí en La Silla seguiremos sacando contenido sobre el acuerdo para el futuro.